de Andalucía, Jesús Rosado, y bueno, pues hay que resaltar esa gloria que lo extrae de una pintura de un artista local, ¿verdad? La gloria es una inmaculada, un tipo de las inmaculadas de Murillo y está pintado por un grandísimo hermano de esta hermandad y cofradía que es José Mamerto Manzano Gamito. Pintó esa gloria como regalo para la Virgen de la Paz y la verdad es que es una auténtica maravilla de pintura. Al cielo la Virgen de la Paz y escuchemos la marcha que le interpreta la asociación Amigos de la Música de este Paz. Amigos de la Paz Amigos de la Paz Amigos de la Paz Amigos de la Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.